La luna se oculta El sol se asoma, el río corre y se va hacia el mar El tren se marcha sobre los rieles Y el pajarito volando va La flor se abre, los niños juegan La golondrina emigra allá Y tú con pasos agigantados Te vas con rumbo a la eternidad Amigo mío, amigo mío Detente un poco, no sigas más Mira esa cruz que ya no verás Cuando la lleves en tu día final Amigo mío, amigo mío Alza tus ojos, mira esa cruz ¿Dónde hace ya más y dos mil años Por tus pecados murió Jesús? No ves que Cristo te está llamando Amigo mío, amigo mío, no digas no Detente un poco, piensa un momento Ven al encuentro de mi Señor No digas no Detente un poco, piensa un momento Ven al encuentro de mi Señor Detente un poco, piensa un momento Ven al encuentro de mi Señor Amigo mío, amigo mío, no digas no Amigo mío, amigo mío, no digas no